Música Señores de Regreso estamos con El Consumidor y como cada lunes nos visita mi queridísimo amigo el Dr. Bifredo Mañón ¿Cómo está usted doctor? Muy buenos días Gracias, buenas ¿Cómo está todo doctor? Todo marchando Marchando, bueno hoy tenemos como ya usted sabe, hoy le permitimos a todo el pueblo a que haga sus preguntas Que nos llame, vamos a poner los teléfonos en pantalla Comentaba que muchas veces tratamos un tema y nos llama para hacer una pregunta sobre otro tema Hoy tienen la posibilidad de preguntar lo que quieran en el programa Así es que quédense en sintonía, marquen los teléfonos que aparecerán en pantalla para que se comuniquen con nosotros Ya tenemos varias preguntas doctor en lo que ya anunciamos el programa Y una de ellas era, de una joven, que al parecer la mordió un gato Y ella quiere saber que qué debía hacer, la mordió un gato Y yo digo bueno déjame hablar con el doctor, a ver doctor, ¿qué ella debía hacer? La mordió un gato Si es el gato de la casa, ella sabe que si está vacunada contra la rabia El gato está vacunado, si está, no hay que preocuparse mucho, mantenerse en observación Ahora si no conoce el gato, la verdad es que ella es la que debe de ir a un centro, una emergencia Un centro de medicina preventiva y tomar las medidas del lugar Doctor, ahora que usted habla de gato, hay mucha gente que relaciona Hay animales que están relacionados a la medicina natural con medicina, con tratamientos Creo que una vez hicimos un programa de animales utilizados en la medicina Y el gato, hay un mito de que el gato es utilizado para curar el asma Para curar el asma Creo que la carne de gato La carne, comiéndose Comiéndose el gato O sea que, si no tienes rabia, comas el gato señora No digas eso, no queda un gato en la ciudad después La realidad es que, ¿es cierto que el gato no? No, no hay evidencia clínica ni científica de que así lo sea Así es Bueno, no sé si tú recordarás de todo lo que nosotros pudimos compartir Estaba lo de que el perro chihuahua ayuda para el asma Los delfines, la delfinoterapia se está utilizando en los sitios donde hay delfines Para tratar el autismo Lo mismo que la equinoterapia, montar a caballo y trabajar con caballo Ayuda también ese tipo de... Las abejas también Las abejas son buenas para la... Ah, las picadas de las abejas para los dolores artríticos Artríticos, si se usan mucho Sí, sí La se llama... Apiterapia Apiterapia, exactamente Apicultura Apicultura es el... Apicultura 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 Tenemos una llamada doctor, vamos a ver, buenos días Hello, buenos días Se cayó el celular Se cayó la llamada Era un celular Sí Bueno, pues que nos sigan llamando Doctor, me pregunta Claribel Tengo una bebé de apenas 6 meses de edad Cuando tenía 2 meses me la mandaron a hacer un estudio por un ronquido de la garganta Y el resultado salió con aparente hipertrofia de vegetaciones adenoides Quiero saber que remedio le puedo dar Tiene 6 meses doctor 6 meses Nunca... Acuérdense que un buen principio general es de que las cirugías sean el último recurso Gracias a Dios que existen las cirugías que pueden salvar vidas, resolver problemas de salud serios Pero no nos endosamos que en un primer acercamiento clínico a un niño, una niña de 6 meses se recurra a la cirugía para remover esas vegetaciones Esas partes del sistema inmunológico, del sistema glandular que todo ser humano necesita Hay tratamientos de inhalaciones Por ejemplo, yo le mandaría a usted hacerle a la niña inhalaciones de manzanilla Lo mismo que de eucalipto, esas dos hierbas son antiinflamatorias Y las inhalaciones se hacen... Bueno, usted conoce los vaporizadores Muy parecido a los humidificadores de la habitación Es agua en principio, pero usted le va a echar agua Y el té de la manzanilla y del eucalipto Alternados Y de esa manera proveérselo Externamente usar las cataplasmas en el área de la cara Cataplasmas de barro Sobre todo de la garganta Y nada, asegurar... A esa edad los pediatras usan un gotero de vitaminas En mi tiempo se usaba el trivisol Yo no sé si se seguirá usando Sí, todavía sí El trivisol Que es una... Bueno, es un complejo vitamínico Que eventualmente le debe de ayudar A fortalecer su sistema inmunológico Tenemos una llamada, doctor Buenos días Buen día Hola, ¿dónde nos habla? De Jaina Jaina, bienvenida Yo le quiero preguntar al doctor Yo tengo ocho años con un supuesto sinusitis Pero todo lo que yo me siento Me siento dentro de los oídos Yo he ido a diferentes otorrinos Y nada de lo que me indican me funciona ¿Qué debo hacer? Mire, la verdad es que la sinusitis Sinusitis, ¿verdad? Sí Es una condición crónica Crónica quiere decir Un sinónimo parecido Necia De las que llegan ¿Verdad? Con residencia y ciudadanía Con todos sus papeles para quedarse Y... ¿Qué le digo? Hay... Hay formas de cómo Tratar naturalmente Y mejorar en un 80-90% De manera tal que no le fastidie Y no tenga ese pesar Que usted está manifestando ahora Por ejemplo Hay alimentos que promueven La formación de secreciones Vamos a eliminar eso Y ya vamos a tener la mitad del pleito ganado ¿Cuáles son? Leche, queso, mantequilla, yogur Todos los derivados de la leche Son favorecedores de la formación de flema Elimínenlo Por otro lado Hay vitaminas Yo estoy seguro, señora Que a usted le dieron de chiquita Aceite de bacalao Emulsión de escot El tiburón con el bacalao a coesta ¿Qué le digo? Ese compuesto es vitamina A y D Mayormente Tiene también omega Pues vamos a utilizarlo Que sea parte del proceso Lo mismo que Algunas de las hierbas Que ya vienen procesadas Vienen comercializadas Como es la echinacea Debe de resolver problemas De eliminación Problemas de canales de eliminación En este fin de semana Yo tuve el privilegio De participar en un congreso científico Y el premio Nobel Judío Que participaba Nos dio dos conferencias magistrales Y en una de ellas Él manifestaba Que de las enfermedades crónicas Por la basura Y él simplemente desarrollaba El tema naturista De que nosotros Por acumulación de tóxicos Simplemente creamos Las condiciones para enfermedades Dependiendo de la debilidad Que traigamos de fábrica Genéticamente En otras palabras Enfermedades que se van a producir Y a generar Son las alérgicas Las autoinmunes Y esa es una de ellas Tenemos una llamada doctor Buenos días Todo eso fue para decirle Que cuide los canales de eliminación La de la pipí Bebiendo mucho líquido Y la de la caca Haciendo Yo intestinal La de que doctor Haciendo La que Mucho Yo tenía mucho que no Comiendo fibra La que doctor Así le decía A uno chiquito Es verdad Doctor Tenemos aquí Dice Marisela Peña Vamos a tomar esta llamada Primero Buenos días Hello buenas Hello Hello buenas Dice Marisela Peña Tengo cáncer ¿Cuál es el tratamiento para eso? Aparte de la terapia y la operación Si existe algún tratamiento natural Que pueda ayudar En este proceso tan necio Como usted hablaba del cáncer Si Con el cáncer Hay que trabajarlo Con todos los mecanismos Todas las herramientas Si tuvo la suerte De que la Le quitaran Si el tumor Era encapsulado O ¿Verdad? Limitado Se eliminó Como el caso De los De los tumores En útero Y en próstata No dice dónde ¿Verdad? No Las terapias Las quimioterapias Las radioterapias Tienen su función Y el soporte Naturista Es Súper importante Nosotros Usamos El ozonoterapia La misma Bioresonancia Usamos Un montón De hierbas Que han probado Ser efectivos Como el caso Del anamú Como es el caso Del aceite De hígado De tiburón El mismo cartílago De tiburón La uña La uña De gato O sea Hay un Hay un Hay uno que yo le comentaba ¿Se acuerdan que yo le hablé de De una hierba Que utilizaba un familiar mío Para que tenía cáncer Y le ayudó mucho? Guau El nombre se me fue Hay uno que llama Mala madre Yo le voy a averiguar Durante el programa Hay algo con Creo que era Algo con Güey Güey Sería Yo la averiguo ahora en el programa Tenemos una llamada Buenos días ¿Qué pasa? No, no Buenas ¿Hola? 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 ¿Qué no entra? ¿Sí? ¿Ya entró? Adelante Me oye Pablo Perfectamente doña Clara Dígame Dígame Aló Dígame doña Clara Ok doña Clara Llame de nuevo Doctor Me dice Me pregunta María Elvira Quiero saber Que es bueno Para el hígado graso Para tratar el hígado graso Para tratarlo Nosotros utilizamos Bueno Cortando La La ingesta De Comidas fritas Por un lado Nosotros utilizamos El té O la Decocción De la cáscara Del tamarindo Como Como terapia de base La La cáscara de tamarindo Usada en tomas De tres Tazas al día Es la primera La primera opción El silimarín Ese no se da en el país Ese se Importa Y Es el principio Activo Del Del Milk Tistel O del Cardo Mariano Yerba que viene Que se cultiva en Europa Y en Estados Unidos Y viene en forma de cápsula Esas dos Le va a ayudar Mucho A limpiar su hígado Otra llamada Buenos días Buenos días Si Donde nos habla De la vega Bienvenida Adelante Yo quiero hacerle una pregunta Al doctor Si Puedo decirme Algún remedio Que sirva para la Estenosis uretral Para la Estenosis uretral Estenosis Uretral Estenosis uretral Ah Si Algún remedio Algún Ok Gracias Su llamada Escuchen Este Estenosis Quiere decir Estrechez Oclusión O sea Es una ¿Verdad? Conducto Que De la uretra Que va de la vejiga A ¿Verdad? El canal de la orina El canal El caño El caño de la orina Es el canal Por donde va la orina Si A nosotros Nosotros utilizamos Varias Plantas medicinales Que son Bastante Efectivas Una de mis Favoritas La Caballo Otra Favorita Es la Barba De maíz La Hoja De la Guanábana Es también Relajante Y Conjuntamente Con las Primeras dos Que son Diuréticas Hacen Un Buen Equipo Muy Importante Señora Haga El Haga El Baño De Asiento Con cierta Frecuencia Baño De Asiento Con agua Fría Alternado Con agua Caliente O sea Un día Agua fría Y otro día Agua caliente Eso le va a ayudar Una cubeta Una cubeta con agua Un poquito De Tres cubitos De hielo Correcto Y Estar ahí 20 minutos Se sienta ahí Y al otro día Con agua caliente Dice Nos pregunta Cipriana ¿Cuáles beneficios Tienen las semillas De linaza Y cómo usarla En la alimentación? La semilla de linaza Es la única El único Producto Vegetal Que tiene Omega 3 Para los vegetarianos Que aún En las medicinas No quieren tomar Omega 3 Omega 3 Procedente Del bacalao Del pescado Del salmón Bueno pues La linaza Es rica En omega 3 Pero también Es rica En fibra Y se utiliza Como laxante Juntamente Con la avena integral Se mezcla Un par de cucharadas De linaza Se cocina Con la avena integral Y ayuda Bastante En los casos De estreñimiento ¿Qué puedo tomar Para las uñas En los ojos? Es un poquito Más complicado Terillo Eso se lo va a preguntar Ahorita lo vamos a preguntar Al sobrino Sí Que vamos a hablar De la vista ahorita Así es Quiero que me diga algo Sobre una tos Que tiene mi madre Hace varios meses Y nada le hace nada Esa tos seca Dice que se siente Algo en la garganta Nada le hace nada O sea Nada de lo que toma La mejora Nada le hace nada Supongo que Bueno será Pero si nada le hace nada Es porque no ha tomado nada ¿Verdad? Todo lo que toma Todo lo que toma No le hace nada Para la gripe Es una gripe Y tiene una tos seca Dice Y se siente algo En la garganta Sí mira Hay personas Que son propensas A las infecciones gripales Y parece ser Que ella es una de ellas Definitivamente Hay un cuadro Posiblemente Muy posiblemente Alérgico Algo en el ambiente La contamina Posiblemente El polvo Algún animal En el sitio Donde vive La humedad Y ese Ese causal Permanente Pues la bella La pobre Va a tener lo mismo Hay personas Que solamente Mudándose de sitio Se recuperan Totalmente Mira Yo le sugiero Que haga El menjurje Que yo le doy A toda mi gente Para sacar flemas Sea en catarro En bronquitis En asma Sacar flemas Del cuerpo Es genial Una penca de sábila ¿Tú te recuerdas? Penca de sábila Una cabeza de ajo Cabeza de ajo Diez rábanos Diez rábanos Una cucharadita De canela en polvo Miel Miel de abeja En una ginebra 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 O ron blanco O ron blanco Y te faltó el limón El limón Diez limones Y la cáscara de uno De cáscara de uno Todo eso licuado Y tomado dos cucharadas Tres veces al día Le va a ser de mucha Vamos a repetirlo doctor Son Una penca de sábila Una penca de sábila Diez rábanos Sí Una cucharada de miel No Una botella Pero una botella de miel Perdón Una botella de miel Una cucharada de canela molida Ajá Una penca de sábila Ya dijimos Sí, sí Ajo Ajo Semillas de diez limones Y la cáscara de uno Y el jugo de los limones Todo el limón El jugo de los limones Y la Y un ron blanco O ginebra O ginebra Todo eso licuado Hace un El mejor El mejor Jarabe Para La expectoración De flemas Tenemos una llamada Doctor Buenos días Hola ¿Dónde nos habla? Aló Sí, escucho ¿Dónde nos habla? Aló Aló Lo escuchamos señor Sí Vengan Adelante Bienvenido Tu pregunta Yo quiero saber Yo quiero saber Le pregunté al doctor Que me descubrieron El colon frágil Quiero saber ¿Qué se puede Hacer en esto? ¿El qué? ¿Qué cosa es frágil? El codo frágil El codo Codo El colon Al colon Al colon Al colon Como frágil ¿Qué quiere decir frágil amigo? Que no hago Supuna Marcia Con dificultad O sea Se da irritado O tiene estreñimiento También ¿Verdad? Exactamente Exacto Gracias por su llamada Doctor Tenemos que hacer una pausa ¿Usted responde cuando regresemos? Ok Sí señores Regresamos ahora No se vayan Reponemos todas sus preguntas En unos segunditos Gracias